¿Cuáles son los pagos? Y lo otro es que a la fecha en que se hizo esta operación, año 2010, fines de 2010, 29 de diciembre de 2010, y luego los primeros meses, nadie conocía siquiera a estas personas que son hoy muy famosos, muy mediáticos, a raíz de algún tipo de circunstancias que se manejaron por parte de la prensa argentina que ustedes conocen muy bien. El caso de mi cliente como operador inmobiliario no solamente realizó una operación que en cuanto a su monto ha quedado claro por las tasaciones que hemos entregado hoy a la sede, están dentro del precio de mercado, por lo tanto no genera ningún tipo de sospecha que un operador inmobiliario realice una operación que si bien es una suma importante, está dentro de los valores de mercado de Maldonado, con lo cual creo que la conducta que ha desarrollado Perazo ha sido absolutamente con forma de derecho. Doctor, ¿existe o no una necesidad de informar al Banco Central un tipo de operación de este monto? Lo que hay necesidad de reportar es cuando hay operación sospechosa, es decir, no hay un monto por el cual alguien esté obligado a reportar, es decir, puede ser sospechosa una compraventa de 500 mil dólares y no puede ser sospechosa una compraventa de 35 millones de dólares, es decir, que acá el carácter de sospechoso no está dado por el monto.